El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, hoy estamos aquí una vez más, construyendo desde el amor. Tal vez esa frase de nuestra canción de todos los días puede ser perfecta para encabezar ese tema que tenemos hoy. Le damos una cordial bienvenida a todos los que se conectan a esta hora a través de cualquier pantalla, la del celular, la del televisor, la del computador, la del microondas, la que sea, como quiera que nos vean. Sírve, se vale, porque aquí estamos para seguir tejiendo hogares, para seguir haciéndonos mejores personas con todo el afecto del mundo. La del microondas, qué calentura. Ah, qué calentura, y no, pero quedan cocinaditos todos los programas bien. Me quedé yo pensando en que, por lo general, siempre arrancamos el programa cantando la canción, no hay ningún día en que no provoque cantarla, con toda la gana. Y aquí estamos nosotros de nuevo, de vuelta, ya hoy jueves, esta semana se me fue, se le fue rápido o despacio. A mí toda la gana se va más rápido, cada una más rápido que la anterior. Dios mío, y así se crecen los hijos, que es lo peor. Entonces, pues nada, aquí seguimos haciendo conciencia, que es nuestro ejercicio diario de cómo educarlos, de llenarnos de herramientas para hacerlo de la mejor manera, de tratar de jugar a eso del ensayo y el error, porque es la única manera de aprender, de encontrar qué nos funciona con nuestros hijos, qué es lo que mejor les sirve. Pero todos sí tenemos, creo que en el fondo de nuestro corazón, un deseo muy especial, y es que sean seres como afectuosos, amorosos, y a veces les exigimos eso sin darlo desde nosotros mismos. Damos por hecho que saben que los queremos y se nos olvida mucho demostrarles que los queremos. De esa educación de la afectividad, de la educación del corazón, hablaremos hoy. Así es, no traeremos un cardiólogo, pero vamos a estar muy pendientes del corazón, porque se llama afecto, porque afecto con mi afecto a los demás, qué tan afectuosos, afectivos somos, qué tanto nos cuesta ser afectuosos, ser cariñosos, ser tiernos. A veces vemos también esa afectuosidad con cierta distancia, cuando somos muy mayores. ¡Ay, no, no me abraces tanto, no me beses nada! En este momento no me abraces, no me beses. ¿Qué hay detrás de esas manifestaciones de afecto también de nosotros, de nuestros hijos? ¿Qué poder tienen? Pues vamos a hablar de eso hoy. Y quienes nos quieran llamar con todo el afecto también, los escuchamos en el 268-6033 para que nos cuenten sus opiniones sobre este tema, sus inquietudes, porque además con la experta que tenemos seguramente querrán comunicarse para consultar, para compartir sobre este tema. 268-6033. Pues a mi de entrada el tema, o el título más bien me parece súper atractivo, educación del corazón. ¿Se puede educar el corazón? ¿Cómo se educa el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Más allá de un órgano, ¿qué es el corazón? ¿Por qué decimos que ahí es donde sentimos? ¿Cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones de las que ya hemos hablado un montón, pero hemos hablado de los sentimientos muy poco, muy por encima? ¿En dónde entran aquí a jugar los valores? Eso de no basta con saber que los queremos, sino que hay que demostrárselo, y lo mismo nos pasa a nosotros con seres humanos, a veces en las relaciones damos por hecho que el otro sabe que lo queremos y se nos olvida demostrarlo, y pues eso es finalmente lo que los niños van aprendiendo. Luego aparecen esos problemas sentimentales en su vida y nos preguntamos, ¿pero por qué? Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer conciencia. Por eso decía yo desde el comienzo que este paso a paso es una hacer conciencia todos los días de cada paso que como padres y seres humanos damos. Además, Moni, porque es que el tema del afecto es algo que uno, creo yo, y lo hablaremos con la experta ahorita, tiene necesariamente que experimentar con el otro, ¿cierto? Es una relación con otra persona. Muchas veces tenemos relaciones de afecto incluso con personas que ni siquiera conocemos. A propósito del video de hoy, pañuelo, pues yo lloré. Sí, yo también. Yo lloré viéndolo, se me salieron las lágrimas, me pareció muy bonito, me pareció muy afectuoso este video, muy empático, muy llamativo, muy creativo, mejor dicho, disfrútenlo. ¡Eh! 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 ¡Qué hermoso video con el que nos conectamos! Si están con los ojos encharcados igual que nosotros, pues gracias, gracias por compartirlo, por verlo con atención. ¿Cuántas relaciones de afecto con personas desconocidas tenemos ahí por descubrir? Además, ni siquiera con personas desconocidas. ¿Qué tal la frase de si nos acercamos podemos descubrir todo lo que compartimos? Así es. Bueno, un llamado ahí al corazón, al afecto, a la afectuosidad de lo que hablamos hoy, cómo educar el corazón. Aquí está nuestra experta. Nuestra experta, hoy en Paso a Paso, ya ha estado con nosotros. Tiempo sin venir. Tiempo, tiempo, bienvenida. Pues claro. Alí de Truvillo. Ya me habían dado el dato que estuve en el programa 400 y pico y que hoy estamos en el 800. Ya vamos, ya vamos para el 800 casi. 86. Por Dios, me habían abandonado. Muchas gracias, muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí y poder llegar a mucha gente. Pero Mónica y Leo, yo creo que hoy se van a encartar conmigo. Será, no, pero será un encarte delicioso. Bueno, es que la hayamos abandonado. A veces es que ustedes no se van a coger. Es muy difícil, es muy difícil poder volverla a invitar. Les voy a decir por qué se encantaron conmigo. Porque vieron en el clavo con este tema de afectividad. O sea, el corazón para mí, claro, con la inteligencia, lo es todo. Hace poco, hace 8, 15 días, estuve en un congreso internacional de la familia en Bogotá sobre la cuarta revolución y la familia con todo esto, las tecnologías. Y había una amiga que su esposo es cardiólogo. Ya lo he hecho con dos. Prometieron en darme la cita. Porque quiero sentarme con un cardiólogo, y Mónica mencionó algo ahora del corazón. Y es que yo quiero que me hablen del corazón. Pero del corazón, no como órgano del cuerpo, sino como órgano de amar. De amar. Le tengo el dato de quién le puede hablar de eso. Ahora le cuento. Listo. Porque es que esa afectividad fluye y sale a borbollones en ese tema, que es lo que a mí me apasiona. No he terminado de presentar a Ani. Y para quienes no lo han visto, les cuento, pues además de ser madre y abuela, Ani de Trujillo es magíster en familia, socióloga, es especialista en educación y en asesoría familiar, consultora de muchos equipos, de muchas familias y de muchas instituciones educativas en nuestra ciudad y en el país. Ani se ha dedicado de un tiempo para acá como a hacer una especie de podcast, podríamos llamarlo, pero no aparecen en ninguna plataforma o sí. En todo caso, yo tengo la fortuna de estar en una lista de difusión. Sí, 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 sí. No hablaste. Donde cada lunes me llega una temática de familia hablada y tratada por Ani de Trujillo. Y en estos días, creo que fue entonces después del Congreso de Familia, donde Ani vino bastante reflexiva, me llegaron dos, dos semanas, dos lunes seguidos, uno tras otro, que yo dije, esto tiene que ser tema de paso a paso, porque me llegó justo ese, cómo educar o la educación de la afectividad, se llamaba el uno, cómo educar el corazón, y el otro, las expresiones de afecto y de cariño en la familia. Y ambos muy relacionados unos con otros y de ellos trataremos de hablar hoy, pero vuelvo y pregunto, ¿no están en ninguna plataforma? No, tú eres afortunada, como dijiste, en mi lista de difusión. Para hablar de eso en Spotify o yo no sé dónde se llama. Sí, tiene muy cerrado el círculo. Está muy cerrado, porque yo dije, tengo la fortuna de estar ahí y me llegan temas que sé que a mucha gente le caerían como anillo al dedo, pero siento que el círculo por este medio es bastante cerrado, así que Ani, ahí le dejo la tarea. Moni, muchas gracias, lo voy a hacer, te lo prometo, porque se requiere hacer mucho bien con estos temas. Y tú lo dijiste muy claro, si me lo preguntan en este momento, la frase con la que yo me vine del Congreso es, la persona por encima de todo. Además, después de que nos saludaron, salió un robot así hablando, la cosa más divina del mundo entero, donde tú te descrestas. Pero este robot, allá en el Congreso, termina diciéndonos, yo fui hecho para servirle a ustedes, pero de todos los que están aquí, cada uno de ustedes es único, es solo. Yo no tengo corazón, más o menos pudo haber dicho, ¿cierto? O sea, la persona por encima de todo. Muy bien. Ani, pues muchas gracias por estar acá, ese tema pues bien llamativo, como ya habrán visto, como me llegó a mí, a ese chat de WhatsApp, con ese título, yo dije, educar el corazón. O sea, yo que todos los días hablo de temas, de cómo educar, de herramientas, pero educar el corazón, ¿qué es eso? ¿Qué es la afectividad? ¿Es diferente eso de las emociones y los sentimientos? Decía, yo me preguntaba, claro, hemos hablado mucho de emociones, o nunca hemos hablado de sentimientos. Bueno, Moni, Leo, la afectividad es todo. Además, en algunos programas para niños que he tratado de educación de la sexualidad, nosotros no le damos ese nombre, nosotros le damos educación de la afectividad para la vida y el amor. La afectividad es, se reestructura, se educa, pero en un ambiente donde el niño comprenda lo psíquico, lo afectivo, lo espiritual y lo corporal. O sea, todo. Afectividad no es solamente corazón, aunque parece ser corazón. Por eso los papás y los adultos que educamos tenemos que cuidar mucho cada paso, mirada y expresión que hagamos delante de los hijos, porque en eso los estamos educando en el corazón. Afectividad es reestructurar la vida del niño donde muestre todo lo que realmente él puede dar a través de ese sentimiento, de esa afectividad relacionada con la racionalidad. ¿Esas experiencias de afecto afectan todo? Todo. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Escucho mucho, mucho en las consultas. Ani o doctora, es que yo nunca he sabido que es que mi papá me dio un beso. En mi casa nos quedaron así y somos fríos. No somos capaces de dar un abrazo ni expresarlo. Me decía una pelada de 22 años y eso me está trayendo problemas en la relación con mi novio. Porque no soy capaz de expresar y demostrar lo que siento. Y él me lo está pidiendo. Pero que se puede trabajar, claro que se puede trabajar. Rotundamente, sí. Les dije que iban a querer llamar, que Ani iba a tener mucha consulta, mucha llamada hoy. Y así es, ya empezamos con una. 268-6033. Esperanza está con nosotros, abuela de Sofía y de Carol. Esperanza, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, doctora, buenas, ¿cómo me les van? Muy bien, Esperanza. Gracias. Doctora, yo quiero hacerle una preguntita. ¿En qué puede afectarle un niño cuando los padres no están al lado de ellos, sino que los mandan para que otras personas los cuiden? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si nosotros las madres que somos tan alcahuetas o los abuelitos con los niños, resulta que tengo una nieta que todo lo que quiere lo tienen que dar y que dar y si no se le dan chapalea y una cosa y la otra. Yo pues sinceramente le digo que yo ya no sé qué hacer. Si es culpa mía o es culpa de los padres de nosotros darle lo que ellos pidan. El día que yo ya no tenga o ya no tiene, si usted hubiera echado paleta, no sé, pues sinceramente hay qué hacer. Y la otra pregunta es que tengo una niña que la quieren mucho los padres, le dan de todo, pues también no es cierto. Pero hay una cosa de que la niña como que siente más, se ve más afectada al lado mío, no sé si será que porque yo le doy más afecto, más cariño, la cojo. Ella se me aporrea, ella me dice me duele aquí, me duele aquí y yo inmediatamente ahí mismo. Entonces ella me dice que cuando le ponte a los padres, se aporrea y me di, me golpeé, no la voltean a ver que ella dice que me quiere mucho a mí. Y al fin y al cabo, pues no es nada mío, pero yo la considero como si fuera una nieta. Entonces necesito saber que usted me colabore y me ayude en cuanto a todo eso, qué, por qué son así, no sé, no entiendo. Esperanza, muchísimas gracias por llamar. Bueno, la primera, que es que cuáles pueden ser las consecuencias de que los niños no estén siendo educados permanentemente por sus padres, sino que los dejan al cuidado de un abuelo, como puede ser Esperanza, que creo que tiene que ver más con el vínculo que con la afectividad. Con la afectividad, sí, mucho el vínculo. O sea, en algún momento a estos chiquitines se les va a notar el vacío afectivo de la ausencia de unos papás. Hay una abuela que está supliendo ese amor y que digamos que en medio de su mismo amor lo está haciendo bien o también puede alcahuetear a esos nietos. Pero hace falta money, falta ese amor de papá y mamá que estas niñas lo van a reclamar. ¿Por qué? Porque hay un rol femenino y un rol masculino que hacen la tarea para estos hijos de que estos chicos vean en papá y en mamá lo que ellos van a hacer el día de mañana, como mamá o como papá. Pueden en ese papá ver reflejado el novio que van a buscar el día de mañana, porque ese es el referente. Ahí aparece una discusión bastante profunda, que es esa de más vale calidad que cantidad. ¿No? ¿También es necesario cantidad? Sí, mucho, mucho y creo que soy una de las profesionales que ese tema lo refuto porque el tiempo se necesita. Yo se lo digo mucho a los papás en las consultas y en las conferencias, tiempo, tiempo y tiempo. Porque es que si tú puedes llegar a las 7, estar con tus hijos hasta las 10, calidad, el cuento, comer en familia, jugar con ellos, pero los hijos necesitan tiempo. Me llamaron hace unos meses de un canal nacional donde me decían que hay una línea, Leo, donde hay niños chiquitos que llaman a decir estoy solo en la casa. Papá y mamá tienen que salir a trabajar, ¿qué hago? O sea, el miedo de estos chiquitines que quedan solos en la casa, ¿qué se podía hacer ante eso? Me preguntaba la comunicadora. Por eso es que hoy en día las escuelas, los colegios y todos estos programas tienen la jornada extendida y hay unas actividades extracurriculares para que los niños se queden hasta tarde. Porque la ausencia y la soledad de los niños los lleva a una carencia afectiva que luego ellos mismos su mundo y expresarlo y lo que están sintiendo les va a hacer daño. Pero, Ani, eso es bastante preocupante porque tiempo, tiempo y tiempo es lo que menos hay cada vez. Pero se puede organizar, Moni, yo sé. Y la necesidad de las familias hoy en día nos llevan a que papá y mamá trabajen. Pongamos el lugar donde yo trabajo, la jornada la extendimos en el preescolar porque entendemos que hay papás que se tienen que atravesar toda la ciudad para irnos a dejar el bebé o para ir a recogerlos. Sin embargo, les decimos, lleva al bebé al colegio, ya lo has bañado. Eso es tiempo con ese bebé. Lo acariciaste, le cantaste, le preparaste la sopita y llegaste. Puedes darte una escapadita para ir a verlo. Y está en un buen lugar. Pero también tenemos que saber y dejar ver en las empresas que yo tengo una familia y que muchas veces, bueno, esto me voy a arriesgar a decirlo, las empresas abusan con los horarios de los empleados. Y yo creo que tienen que ser empresas familiarmente responsables donde Leo puede ir a estar a jugar con sus niños, estar un rato, si es posible, llevarlos a un cumpleaños. Moni se va al colegio de los niños porque van a hacer una actividad que va mamá o va papá y eso a los niños los llena muchísimo. ¿Sí me explico? Entonces son actividades que las tenemos que saber conjugar con el tiempo que los niños necesitan. Porque es que a veces pensamos que el tiempo de calidad es simplemente como un tiempo de cuento de hadas. No solo es bueno, es el regalo, es ir a compartir con ellos y el tiempo de calidad va mucho más allá de eso. Decía una cosa, Ani, con lo de Esperanza, y es que los abuelos a veces pueden ser alcahuetes. Y puede ser una de las preocupaciones de ella también, que era su segunda pregunta, de si hay que dárselo. ¿Qué va a pasar cuando no tengan para darle lo que ella pide, como está pasando ahora? Que si lo relacionamos con nuestro tema de hoy, esto de la educación de la afectividad, ahí pecamos mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Tratamos de llenar vacíos con cosas materiales y ahí no hay afecto. No hay afecto y son los niños y los puer y los adolescentes que vemos hoy en día rebeldes, groseros, malcriados. Perdónenme que todo lo mencione negativo, pero así es. Malcriados, groseros, rebeldes, que todo lo quieren. Su majestad el niño, su majestad el adolescente. Porque los papás, por cubrir un vacío afectivo que no ha estado con ellos, entonces tenga el regalo, tenga el último celular. Pasamos de lo afectivo al efectivo. Al efectivo, ¿cierto? Papás proveedores. No, el hijo necesita que ese papá lo abrace, que ese papá lo acaricie, que ese papá sepa que su niña de 10, 11 años y esa mamá ya está en una pubertad y que está a su desarrollo. Y que esa mamá necesita hablarle a esa hija y decirle qué va a pasar en ella. Esa abuela, yo le recomiendo que hable, no sé si es su hijo o su hija o su yerno, de que las niñas necesitan de ellos. Y mucho, mucho, porque la abuela está dando su máximo tiempo o lo que más pueda leer a esas nietas, pero relativamente estas chicas necesitan del papá y la mamá. Y que haga diferencia con las niñas, que se marque la justicia y que las quiera a las dos. Ella decía una cosa, lo último que me parece muy importante, y es que hay niños que optan por estos comportamientos, Leo, para llamar la atención. ¿Reclamando ese afecto? Reclamando ese afecto, reclamando ese cariño, reclamando ese estar en casa, ese sentarse a comer juntos, ese jugar y tirarse al piso. Eso afectividad es todo, ¿sí? Es un contexto familiar de todo. Y dentro de la afectividad entra el manejo de la sexualidad. Que de eso sí, los principales y primeros educadores de esto somos nosotros los padres de familia. Perfecto, vamos a ir a la línea. Hace rato nos decíamos punto para los papás. Y hoy Jorge se lleva ese punto en el 268-6033, papá de Guadalupe. Jorge, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo vas? Buenos días, para felicitaros por el programa. Gracias, Jorge. Adelante con tu pregunta. Bueno, yo tengo dos inquietudes, como incógnitas es esto. Felicitar a todas las mamás del mundo, porque no todas las mamás del mundo son malas, pero sí hay unas que divierten mucho el tiempo en ellas y no en los hijos. Aquí no estén trabajando, por ejemplo, ellas se van a arrumbiar, porque yo conozco mucha gente y todas las mamás no son dejadas ni abandonadas de los hijos, pero sí, como decían ahora, que es que dejé niños solos. Muchas veces yo conocí gente que no, es que lo dejaba para ir a arrumbiar. Otra cosa, lastimosamente, nuestras mamás, las viejitas, no solo que nos crían a nosotros, nos guerrean con nosotros, sino que tienen que esclavizarse a los nietos, así sea, alcahueteándole a las hijas, porque muchas veces es así. Y si no es alcahueteándole, es trabajando, porque las hijas son las que responden por las mamás muchas veces. Y lastimosamente, qué pesar, una viejita yo he visto, de 50, 60, 80, 90 años, lidiando a los sobrinos, lidiando a los nietos, lidiando a los chones. Hombre, qué pesar, que la mamá le da uno la vida, lo lleve a uno allá a crecer a mayor, y sinceramente, dejarle los hijos, dejarle los hijos de uno a la mamá, que pesaron para que acabe ya los últimos años sufriendo con los hijos de uno. Uno tiene que, lastimosamente, buscar una responsabilidad en uno mismo. Bueno, tuve mis hijos, como me decía una señora, es que yo, mis hijos no se los pido a mi hija. Ella trabaja, ella es profesional, que busque quién los... No, y es verdad, muchas veces uno tiene que cuidar a los nietos, sí, está bien, no es egoísmo, sino que es dejamiento muchas veces, muchas veces de los padres, alcahuetearle a los hijos para que ellos se vayan a rumbear, para que ellos se vayan a hacer miles cosas, que dejan a los niños abandonados. Qué pesar, por ejemplo, lo que decía la señora ahora, o muchas veces los niños solos, abandonados, sin quién. Yo tuve una señora, me dejaba los niños, tres niños, con candado, y yo, gracias a Dios, yo he sido muy buen padre, pues ahí mismo, yo he salido a trabajar y los tenía con candado, que al otro día, lastimosamente todas las hermanas, pero yo le doy consejo a todas las mamás. Yo tengo una bebé que se llama Guadalupe. Mi señora tuvo dos días y medio con pitocín en el Hospital General de Medellín. Se prendía las varillas, y a mí me duele eso, y decir, hombre, uno tan malo con la mamá. Uno se está en correr con la mamá, porque es que yo conozco a esos que han echado a la mamá de la casa. Eso no, es, ante Dios y la Virgen, eso es pecado, porque es que la mamá lo da todo por uno. Sea usted el peor delincuente, y si dice, no, es que lo mataron. A mí me mataron un hermano, y ¿sabe qué decía mi madre? Siempre me lo mataron mi hijo. Es que el dolor de la madre no lo siente, sino la mamá. La madre, yo los felicito a ustedes por el programa, y no los molesto más. Dios y la Virgen nos acompaña, muchas bendiciones. Y que las mamás, que dejan los niños solos, que les pongan cuidado, que eso es un fruto que Dios nos regaló. Eso no nos parió la tierra, Dios y la Virgen nos lo regaló. Muchas gracias, Jorge, por comunicarte con nosotros y por participar del tema hoy. Bueno, está indignado, Jorge, también, y con toda la razón, ¿no? Así es. Y mira, algo tan importante de lo que este señor acaba de decir, a lo que tú decías, Moniquita, ahora. O sea, ¿qué es educar el corazón en un hijo? Autocontrol de sus sentimientos. Que si en algún momento ofendió a un hermano o a un amiguito, que sepa pedir perdón, ¿sí? Que sepa reconocer que se equivocó. Que educar el corazón es que en la casa nos levantemos y démoslo buenos días. Nos acostemos y nos despidamos. Conozco muchas familias con tradiciones hermosas, que los hijos llegan y le dan un beso a los papás en la frente, ¿sí? Educar el corazón es celebrar momentos y fechas especiales para la familia, no comerciales, ¿sí? Educar el corazón es que nuestros hijos aprendan a servir. Y esta mañana en una conferencia que estábamos hermosísima, nos lo decía el ponente, la verdadera felicidad de un ser humano es cuando sirve. Desde pequeñitos, entre nosotros en la familia, con el hermano, con la mamá, ¿qué tiene esto? Es que los hijos sirvan, que se desprendan de algo de ellos y vaya y lo entreguen a una persona que lo necesite. Ahora pongamos que tenemos esta situación de estos hermanos venezolanos. O sea, mostrar ahora que viene Navidad, que no sea solamente para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Educar el corazón es saber que hay personas que sufren y que yo puedo dar lo mejor por ellos. Que veo una persona llorando y me puedo acercar y decirle, la puedo abrazar. Esto es educar el corazón. Que a mí el dolor ajeno lo sienta. Pero no que yo sea el rey o la reina de aquí y todo sea para mí. No. Dejarnos conmover. Dejarnos conmover. Pues eso es educar el corazón. La pregunta siguiente es, ¿cómo educar el corazón? Lo hablamos después del corte. Ya volvemos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso nos dice, la educación afectiva es la clave para que sus hijos entiendan el verdadero valor de las cosas. Se esfuercen por responder en sus responsabilidades, desarrollen un vínculo afectivo sólido con usted y con ellos mismos y sean futuros jóvenes y adultos con fuertes principios morales. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Es la primera vez que yo... Es la segunda vez que he dibujado con arena. ¡La enterré! Valery y María José están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Pura demostración de afecto, pura construcción de afecto. Ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Ani, lo primero que uno piensa cuando escucha el término afectividad es en afecto. ¿Son lo mismo? ¿Están relacionadas la afectividad con el afecto? ¿La afectividad se construye cuando hay afecto? ¿Cómo se da esa interacción? O sea, todo tiene relación, inclusive con la emoción y el afecto. Y el sentimiento, ¿cierto? Porque, como dije al principio, la afectividad es el conjunto integral del ser humano. Por eso va la psiquis, va lo afectivo, va inclusive lo espiritual y va lo corporal, lo físico. Porque nada se puede separar. Uno encuentra como varios sinónimos relacionados con esa palabra, ¿no? Uno piensa en que alguien educado afectuosamente o afectivamente es alguien amable, es alguien empático, es alguien cariñoso. Y uno puede educar para que sean así. Claro. O eso viene como genéticamente instaurado. No, en primera instancia, Moni, se educa, se reconstruye. Como primer paso, el ejemplo del adulto que esté cuidando al niño. Vemos el caso de una familia de papá y mamá, ¿cierto? El modelo que ese hombre o esa mujer le está mostrando a los niños está educando el corazón de los hijos, ¿sí? Si hay un niño que está viendo constantemente peleas entre el papá y la mamá, esa es la afectividad del niño que se va a afectar, ¿ya? Y que se va a construir. Y que se va a construir. Se va a acostumbrar a ver que se pelean, pero tú acabas de dar una definición perfecta. O sea, un niño que se admire ante la naturaleza, eso es afectividad. Es que todo es afectividad. Un niño que sepa decirle al compañerito porque le hizo algo o le cogió algo que no era, perdóname, te estoy devolviendo esto que es tuyo, no era mío. Eso es afectividad. Esa es afectividad. ¿Por qué es que yo decido amar? Es que nos fuimos al corte con esa pregunta. Eso es afectividad, pero entonces, ¿cómo? El ejemplo, clarísimo. Clarísimo. Lo que ven es lo que imitan y por eso pasa, en muchas relaciones, lo decías ahora, es que no hay abrazos, es que no hay caricias, pero si entre mis padres no había, pues yo tampoco aprendí a hacerlo. ¿Cierto? Clarísimo el tema del ejemplo. ¿Cómo más? Pero lo puede lograr el ambiente. Allá iba. El ambiente. El ambiente influye mucho. Pero si yo tengo la balanza, sí, de que en mi casa recibí respeto, cariño, de que cada papá educó a un hijo de forma que son sus hijos, pero diferente. Y creo que mi gran maestro Álvaro Sierra lo dice en uno de los libros del que he leído, que me encantó eso, fue nuevo para mí. Si tú tienes dos o tres hijos, cada hijo en ese mismo papá, hay tres papás diferentes. ¿Sí? Porque cada papá, que es uno solo, debe acomodarse al estilo de cada hijo, eso es afectividad. Yo no puedo tratar a mis tres hijos igual, ni a la niña de ocho con el de diez ni con la de doce. Son diferentes aunque sean hijos del mismo papá y mamá. ¿Y eso resuelve la famosa duda de si hay hijos favoritos? Sí, los hay. Los mismos hijos se hacen ganar el cariño de sus padres. Como mamá, Moni y Leo, yo puedo querer a mis tres hijos un cien por ciento, pero hay uno de esos tres que me roba más el corazón. Ah, ok. ¿Sí me explico? Sí hay hijos favoritos, pero no hay hijos que se quieran más. No. Ok, esa diferencia me parece importante. Pues si me lo preguntas a mí, yo tengo tres hijos completamente distintos, en tres edades distintos, cada uno tiene un estilo mágico, maravilloso, los amo, pero hay uno de esos tres que en algún momento... Con los que uno tiene mayor afinidad. Afinidad. Mira, yo lo he vivido, pongamos, Susy, que ya es una mujer madura, entera, vive en Bogotá, en la adolescencia, fuimos casi dos rivales. ¿Sí? Me costaba ir con esta niña a comprar la ropa, tenía más paciencia el papá, porque salíamos agarradas. Ahora es una mujer que, digamos, en su edad, la mayoría de sus cosas me las cuenta. Hay una confianza impresionante y hablamos y me refuta cosas y yo le refuto. Y, mami, no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo con temas candentes que se trabajan en mi casa. Es un hombre de 34, otra de 31 y uno de 26, se forman unas polémicas en unos temas... Discusiones de adultos. Ellos respetan lo mío, yo lo de ellos, pero esa confianza que hay entre nosotras, el menor con el que vivimos, que tiene unos detalles, se aparece con unas cosas, tiene unas cosas, el mayor es un poco más parco, pero está pendiente y nos ha dado esa felicidad de su esposa, de sus hijas, son diferentes. Pero los quiero el 100 y hasta más. Pero cada hijo permite ganarse el cariño de los papás de una manera diferente. Quería voltar, Mónica, en lo que dice Dani, que ahí también tiene uno como papá que reconocer en el carácter de cada hijo su forma de expresar ese afecto. Porque muchas veces creo que pecamos, damos el ejemplo, abrazamos, hay edades tal vez en las que los niños no son tan expresivos como uno quisiera, entonces no dan un abrazo, no saludan de beso, haz que usted no me quiere, y eso termina afectando también esa relación. Claro, pero si nosotros los acostumbramos desde pequeñitos, ¿cierto?, a ese abrazo, a ese beso, a la nota, al detalle, creo que en uno de los programas lo dije también que a Mónica le llamó la atención, le empaqué la lonchera al niño y en la lonchera había una nota de papá o de mamá o un detalle que a él le gustaba, pues matamos a ese hijo con eso de la emoción, de la alegría. A ese adolescente que le cuesta tanto, que aparentemente rechaza el abrazo o la afectividad y en el fondo están carentes de eso. Lo que pasa es que tú y yo como papás, ¿cierto?, tenemos que ser muy respetuosos de irlo a hacer en público y no hacerlos quedar mal delante de los amigos, pero que yo a mi hijo en la cama encuentre una nota o en el espejo del baño le escriba te amo o ahí le deje la chocolatina que más le gusta. Eso es afectividad, eso es amor, ¿sí?, porque es que la afectividad requiere de una inteligencia para yo saber expresar y decir que en este momento que estoy ofuscada y que voy a decir cosas que no son, tengo que tener un autocontrol para no ir a ofender a mi hijo o a la vecina o al compañero de trabajo o al esposo con algo que después me va a arrepentir. Recordemos que la boca muchas veces dice lo que el corazón no siente. Una afectividad que no hay que confundir con melocería. Exacto, y que también tenemos que respetarlo porque no a todo el mundo le gusta. Ponga el cerebro en movimiento antes que la lengua en funcionamiento. Exacto. Ya la puso, ya conectó, Maya, ahí en la línea, para poner la lengua en funcionamiento. Abuela de María Isabel que está con nosotros en la línea. Bienvenida, Maya, ¿cómo va todo? Buenas tardes. No, abuela de Ana Isabel. Ah, Ana Isabel. Perfecto, corrijo. Muchas gracias, Maya. Adelante. Mira, te cuento que siempre he tratado de enseñarle a mis hijas, tengo una hija de 27 años y otra de 25, entonces siempre he tratado pues como de enseñarles a esto de esta afectividad de corazón, y ahora con mi nieta. Resulta que a mí me pasó, mi esposo hace un año, pues lo tenemos bastante delicadito, y una bombera no le salvó la vida. Entonces yo le conté a mi nieta, pues le expliqué todo lo que le ha pasado al abuelo, cuando hace 15 días más o menos fuimos del jardín, las llevaron a conocer los bomberos, y algunos padres o acudientes íbamos con ellas. Resulta que veo yo a la chica que nos salvó al abuelo, y la veo lejos y le dije yo, hermosa, mira, esta fue la muchacha que nos ayudó a salvar al abuelo, y sentí una cosa, pues, o sea, como una alegría de que estoy haciendo bien el trabajo con mi nieta, porque ella salió, fue y le dijo, bombera, gracias por salvar a mi abuelo. Entonces ahí me di cuenta que estoy trabajando bien como esto del afecto, como de aprender a respetar y querer así no sea nada de nosotros. Pues esa historia está buena como para llevarlos al video, ¿no? Algo con el que salvó el abuelo. Es que cuando vi el video, no, es que, Mónica, necesité una caja de pañuelos. Yo también, yo también, cuando lo vi la primera vez, lloré a moco tendido de acordarme cuántas personas se habrán cruzado en mi camino que me han hecho la vida más fácil, más feliz, que me han tendido una a mano y que hoy no las recuerdo, pero que si me las pusieran ahí tendría tanto para agradecerles. Y que vos has afectado también. Seguramente, seguramente. Uno ha cambiado la vida de gente sin saberlo. Leito, esta abuela mencionó algo maravilloso. María, muchas gracias. Cuando dijo lo de la nieta, la gratitud. Eso es educar el corazón, la gratitud. Y hay algo, Mónica, tan especial en esto, y es que querer a quien tú quieres y a quien te quieres es muy fácil, ¿cierto? Pero querer a quien te hizo daño, querer a quien te ha hecho la guerra, como en el caso de algún familiar o un vecino, perdonar a quien te ha hecho daño, acercarte a hablar con esa persona que te ha hecho daño, eso sí que es complicado y eso es educar el corazón, ¿sí? Por eso tanta guerra, por eso tanto problema familiar, por eso tantas situaciones más. Quien no perdona es la persona que se enferma. Acabo de terminar de leer un libro de una psiquiatra española, María en Rojas, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y viene lo que tú me decías, Mónica, ahora. La mayoría, creo que lo veníamos hablando ahora, ¿cierto? De las enfermedades, dice esta psiquiatra ahí, empiezas y se generan por una emoción, ¿sí? Que la voy guardando, la voy guardando, y esa emoción cobra vida. Y cobra vida, dice ella, en uno de los órganos más débiles que nosotros tenemos, ¿sí? Porque los órganos lloran, ¿ya? Como lo tenemos aquí y lo volvemos a una película, entonces ese sentimiento o emoción que está reprimida va a esa parte que es más delicada de tu cuerpo. Aclaremos esa diferencia entre sentimientos y emoción. Claro. Yo tengo, yo estoy emocionada en este momento, por decirte algo. Esa emoción me lo produjo un sentimiento, ¿de qué? O de nervios o de susto por estar en el programa, ¿sí? O estoy nerviosa para salir a coger un metro o algo, porque resulta que ayer mi vecina me contó que le robaron, que la atacaron de una manera muy fea, ¿sí? Entonces la emoción, el sentimiento, la emoción produce ese sentimiento, ya, de dolor, de rabia, de alegría, de susto, porque es a lo que nosotros como personas tenemos que también tener el control a esas emociones, pero son sanas, Moni, son sanas que todas las vivamos, la rabia, el dolor, la alegría, todo, porque el cuerpo lo necesita. Hoy es el programa de las abuelas, Sania, y llama a Luzelena, 268-6033, abuela de Jerónimo y María Camila. Luzelena, bienvenida, ¿cómo va todo? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Vea, feliz, encantada con este programa, qué belleza, realmente yo creo que ustedes merecen el premio Nobel, el premio Nobel de la gratitud, de la, ¿cómo se dice?, del amor y de la inspiración. Bueno, todos los premios Nobel, realmente, los felicito a ustedes y a todos los que llevan ahí. Les cuento, bueno, me van a disculpar, pero me da por llorar también. Tranquila, eso es emoción, dice Elena, lloramos juntos. No, solo para decir algo, por ejemplo, tengo 67 años, a mí nunca, chiquita, me dijeron, te amo, pues mi mamá nunca me dijo eso. Y yo ahora he tratado con mis hijas, afortunadamente, aprendí que si a mí no me dijeron, yo tenía que decirlo. Y tengo una relación muy linda con mis dos hijas. Como dijo la señora, escribíle noticas cuando estaban estudiando. Yo les hacía la lonchera y les mandaba las noticas. Cuando ya llegaban, me abrazaban. Es que, mami, qué lindo, gracias. Entonces, las eduqué en el amor. Y ahora estoy haciendo lo mismo con mis nietos. Todos los días el abrazo, buenos días, el besito por la noche. Bueno, espero que cuando llegue allá a rendir cuentas, me digan, hiciste una buena labor. Sin duda. Así será. Dios los bendiga y sigan haciendo estos programas que realmente ayudan mucho, mucho a todos nosotros. A ver si de pronto las generaciones venideras tienen algo mejor de lo que tienen ahora a tantos jóvenes que están por ahí, todos perdidos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Lucelena, gracias a ti. Amamos esa llamada Lucelena. Yo no sé si sirva de mucho, pero te queremos mucho. Sí, qué belleza Lucelena. Te queremos mucho. Muchas gracias por ese comentario. Y ahí viene como la cara puesta de la moneda frente al modelo de crianza y el ejemplo que uno recibe, que uno tiene básicamente dos opciones. O repetirlo o hacer todo lo contrario. Sí, Moniquita, son los patrones. Y Lucelena, felicitaciones. Eres una guerrera. Qué belleza. Y lo que tú acabas de decir en el programa es lo que yo le digo a mucha gente en las consultas. Rompamos paradigmas. ¿Sí? Es que no soy capaz, me han dicho a mí, un papá me decía, no soy capaz de abrazar a mi hijo adolescente. Le dije, sí eres capaz. Usted no me nace, dice la gente. Dice la gente. No se trata de nacer, porque si fuera de nacer no haríamos nunca nada. ¿Sí? ¿Cuántas veces uno no quiere ir a trabajar, pero me toca? ¿Sí o no? Entonces, yo le decía a ese papá, deja que tus brazos vuelen, déjalo, déjalo. Mira, lo máximo que te puede pasar es que tu hijo en algún momento se sienta esquivo, te rechace, pero no te des por vencido. El corazón y el amor permiten que tú insistas por encima de todo cuando amas. Entonces, ¿qué hizo esta abuela, Luz? Rompió el paradigma. ¿Sí? Entonces, son patrones, Moni, que repetimos, Leo, pero que lamentablemente muchas veces marca más el negativo que el positivo. ¿Cierto? Es que vi toda la vida que mi papá lastimaba a mi mamá. Yo no quiero vivir eso en mi familia. Yo no lo quiero hacer el día de mañana con una novia, con mi esposo. Maravilloso, no lo hagas. Juzgar a ese papá tampoco, se equivocó. Y mucho, porque no somos nadie también para juzgar. Y él tiene otra historia también. Y él tiene otra historia. Pues nunca es tarde entonces para romper el paradigma. Nos tenemos que ir al corte, pero rápidamente, ¿quién es Álvaro Sierra? Rápidamente. Es un gran médico pediatra paisa, que es uno de los investigadores de la Universidad de La Sabana, del Instituto de la Familia, que ha sido profesor mío en todo lo que yo he estudiado y ha escrito muchísimos libros sobre afectividad. Pues él da unos tips para educar la afectividad. Al regreso, vamos a preguntarle a Ani cuáles son y eso cómo se logra. Vamos al corte. Vamos al corte con una de nuestras grandecitas pequeñitas, porque la afectividad también viene en forma de leche. Mami, ¿me das lechita? Ay, ¿y qué le damos a tu hermanito que apenas nació? Arroz y huevo, mamá. Arroz con huevo. Martín, a sus dos años, ya sabe que el arroz con huevo es el comodín de las comidas para todos nosotros. Ya volvemos a paso a paso. Arroz con huevo. Estás viendo Paso a Paso. Hoe, emprendigo? No. No. No, no. No, no. 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 Emilia y Eric están en nuestro Mamarazzi ustedes pueden enviar sus videos, sus fotografías grandes citas, pequeñitas como la del arroz con huevo a paso a paso arroba clmedellín.tv Nos fuimos al corte proponiendo como unos tips para educar a los hijos en la afectividad, parámetros para educar a sus hijos en la afectividad, dice el maestro aquí Daniel Trujillo Álvaro Sierra el primero de ellos es desarrollar la sensibilidad de los hijos ¿Cómo diablo se hace eso? No como el arroz con huevo No tan fácil como el arroz con huevo Tenemos la abuela enferma ¿Sí? Pues vamos la visitamos, si es en el hospital si es en la casa que llegó diciendo que el compañerito le dio esto y podemos ir al hospital lo llevamos al hospital inclusive hasta con las mascoticas ¿Cierto? Todo eso sensibilidad Mamá está triste vamos a ver qué le pasa llevémosle una flor llevémosle uno dulce sensibilidad Dice él que actualmente hay estímulos muy fuertes en este afán de vida que llevamos hoy el mundo, la cuarta revolución en fin que le quitan como la finura a la sensibilidad de los niños Sí Y está en nosotros no dejar perder eso Claro es que en nosotros está todo money la verdad en nosotros como padres o como adultos cuidadores está todo que se nos vuelve espejo las personas que piden en los semáforos se nos vuelve ya como que todos los días otro Paisaje Más, perdón paisaje Muy bien Leo paisaje No, yo sé y nos repiten inclusive nos dicen no den en los semáforos hombre tú no sabes qué está pasando esa persona por ese momento o esa persona que está llorando a mí hubo algo que me impactó hace muchos meses en el metro monto poco pero iba con mi esposo a hacer una vuelta y se montó una anciana bastante mayor descalza y ha cogido una joven como de unos veintipico de años se quitó sus tenis se agachó y se los puso a esta señora todo el metro de ese vagón aplaudió se ha bajado la pelada de metro en medias qué hermosura eso es sensibilidad y aquí nos corresponde a nosotros total dice el segundo parámetro de Álvaro la importancia de las cosas educar a los hijos frente a la importancia de las cosas y no habla de cosas materiales a que todo en la vida hace parte de nosotros y es importante y no solamente de las cosas y también de las expresiones levantar y crecer en un hogar donde a uno le digan te quiero mire que la señora empezó llorando te amo quiero hacer una diferencia muy grande y creo que el cantante que cantaba la canción acaba de morir valga la redundancia de José José la diferencia entre amar y querer es cierto yo quiero al portero de mi edificio yo quiero a mi vecino yo quiero a la persona que está en la calle pero amar amar con el corazón amar con la inteligencia es todo yo amo a mi esposo yo amo a mis hijos yo amo a una gran amiga yo amo a muchas personas entonces saber diferenciar eso pero decirle al hijo te amo te quiero eso hace mucha falta hay un tercer punto que dice suscitar en los niños sentimientos adecuados a la realidad si un niño se porta mal debe suscitar en él vergüenza pero también suscitar sentimientos positivos cuando se porta bien cuando se porta bien exacto y aquí quiero dejar una frase muy clara ejemplo el niño se trajo algo que no era de un compañerito del colegio y decirle amor esto hay que devolverlo porque no es correcto si hizo algo bonito felicitarlo pero aquí está lo más importante corregir a solas alabar en público así sea dentro de la misma familia buenísimo listo el hijo falló pues me retiro con él y hablo con él este último que me parece súper importante sentimientos marcados de memoria las personas recuerdan más los sentimientos positivos mientras los estímulos positivos existan estarán motivados a buscarlos claro claro porque es que es muy lindo y el ser humano aunque uno no debe esperar nunca nada a cambio y en el amor menos porque tú lo das todo pero si a ti te dicen mire lo que dijo la señora ustedes están para que se ¿qué? gradúen en un premio Nobel divinos pues la señora dijo eso cuando yo estaba allí sentada antes de empezar el programa yo digo ve le voy a proponer a Mónica y a Leo que un día yo vengo y los gradúo porque es que han estado y han aprendido tanto que ustedes son dos profesionales empíricos entonces si yo vengo y le digo a Mónica y a Leo los felicito saben lo que ustedes han hecho por las familias tú como te vas a sentir Moni como una jirafa no es que lo siento cada que en la calle nos dicen algo nos escriben un mensaje eso es educar la afectación o de alguna que los escucha que lo oye les haya dicho algo que no es negativo pero tú dices voy a aprender de esto pero tú tienes razón la persona llenar la vida de recuerdos ahí está sentimientos marcados de memoria Ani no se nos va a olvidar este programa porque tenemos que trabajar todos los días en educar el corazón de los hijos y reeducar el nuestro que posiblemente por falta de conciencia no fue tan bien educado siempre estamos a tiempo de romper paradigmas y les cuento una cosa colecciono corazones estamos en esa colección ah bueno ustedes también están en la colección nuestra de corazones nos vemos mañana en otro paso a paso chao chao chao